Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito y enviarlos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de Pico Workers, pero no desde el lado nuestro como marketers de CPA. He hablado ya otro par de veces de Pico Workers para contratar la gente que está ahí y rellenar nuestras ofertas de CPA. Sin embargo, no es la única forma en que nosotros podemos ganar dinero con esta web porque nosotros podemos estar también del otro lado, es decir, ser las personas que están haciendo las tareas y ganar dinero por hacer esas tareas que nos encargan otras personas. Darse de alta como trabajador es muy sencillo, pero atentos, Pico Workers tiene una política de uso de la plataforma. Si tú te das de alta hoy en Pico Workers para trabajar o para comprar traffic y resulta que se te olvida, la dejas, te sale un trabajo, te ganas la lotería o lo que sea y quieres volver, yo que sé, un mes después, ya no te dejan. No te dejan a menos que hagas dos cosas. Una cuenta nueva o pagues un pequeño fee por recuperar la que tenías anteriormente. Así que, dicho esto, date de alta, entra con regularidad aunque no hagas nada simplemente para que no pierdas el acceso a la cuenta porque si no vas a tener que pagar por entrar nuevamente o bien hacerte una cuenta nueva. Y te voy a explicar todo de principio a fin para que sepas dónde está el dinero de verdad con Pico Workers y puedas ganar buenos dineros en esta plataforma. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. Hazte una lista que sea ganar dinero con Betty Romerito y guárdate este video para que lo tengas como referencia cuando quieras volver a verlo o compartirlo con tus amigos y ganar dinero juntos. Y sin más dilación, vamos a ver qué podemos encontrar en PicoWorkers, dónde está el dinero y cómo darte de alta. Voy a empezar por el final. Vamos a ver qué hay dentro de PicoWorkers. Esto es PicoWorkers. No te preocupes porque puedes entrar y hacer las cosas en español perfectamente. Puedes hacer muchas cosas. ¿Ves? Dice aquí Freelance and Earn y le das clic a Freelance and Earn y te ponen aquí lo que han ganado estas personas haciendo tareas. Mira este, $2,000 dólares. A saber lo que ha hecho. No, sí, ha hecho muchas tareas. Vamos a ver qué hay dentro antes de que nos demos de alta. Esto es lo que te vas a encontrar dentro de PicoWorkers. Esta es una cuenta nueva porque la que yo tenía la perdí. Por eso sé que te cobran. Quise recuperarla y me dijeron, oye, un pequeño fee y decidí hacerme otra. Bueno, ahí está. Este es el dashboard principal. Y ves que aquí tienes Microjobs, encuestas pagadas, porque también puedes hacer encuestas pagadas, y ofertas. Atento, ofertas. Aquí está el dinero. Aquí. Aquí no. Aquí no porque te van a pagar muy poquito. Mira, pagos. 0.50, 40 céntimos, 30 céntimos o centavos. Un dólar. Pero por un dólar, tú tienes que rellenar un KYC. Para los que no sepan lo que es el KYC, es subir documentos legales a una web. En este caso, a MPH Market. Te tienes que dar de alta y rellenar el KYC. Es decir, subir tu licencia o tu pasaporte o datos de tu residencia. Es decir, de dónde vives. A mí se me hace muy baratito por subir todos estos datos. Pero bueno, oye, hay gente que este dinero, pues está muy bien. Este, por ejemplo, ves, más caigo así. 1.05. 40 céntimos o centavos por conseguir un cupón de 500. Esto es CPA. Esto es CPA. Audible. Mira, CPA. Yo he hecho vídeos de Audible. Dice, sign up a free trial, new users only. Audible te paga a ti 15 dólares por un free trial. Y mira lo que están pagando. 20 céntimos. Al menos podían pagar 2 dólares o 3 dólares. Pero no, pagan muy poquito. Y nosotros ganamos en Audible 15 dólares. Coin Smart. KYC y con doble factor de verificación. Y solo 40 centavos. Eso no es nada. Por eso, mira. 3 de 31. Nadie quiere hacerlas. Porque pagan muy poquitito. En esta parte ves cuánto están hechas. 8.000. Hay mil posiciones abiertas y solo le han hecho 8. Hay 25 abiertas y solo hay 2. 50 y 23. Esta está mejor, mira. Porque es de un dólar. 100 abiertas y 71 completadas. Pero los que son tacaños. ¿Ves? 8.50, 12.40. La gente no las rellena. Porque no merece la pena. Son muy baratitas. Y luego viene el grado de satisfacción que es este. DTR. El grado de satisfacción de los trabajadores. Es 3, 2, 1, 7. Si está bien, la gente está contenta. Pero aquí como ves es muy baratito. Mira. Ahí se enseña para complet surbi. CPA, CPA. Gmail más Discord. Crean una cuenta. Bueno, está. Y solo 14 centavos. Bueno. Ya sabes que hay este tipo de trabajos. Puedes hacerlo sin ningún problema. Son sencillos. Son facilitos. Así que se pueden hacer. Luego vienen page service. Y vienen diferentes empresas de page service. Tú puedes elegir la que tú quieras. Por ejemplo, Bitlabs. Y tú eliges una encuesta. Es un offer wall. Y aquí viene completa tu perfil para recibir encuestas y acceso a las encuestas de pago. Y todas estas ya no están activas. Mira lo que pagan. 80, 90, 90, 90. Al menos es más de lo que pagan anteriormente. Si yo le doy clic a Start, me pone bienvenido a Bitlabs. Bla, bla, bla. Y tienes que rellenar. Eso es en page service. Vamos por ejemplo a One Apps. Le vamos a dar a Get Started. Y tienes que empezar a rellenar cosas. Bueno. Tú lo rellenas o no. Según quieras. Luego viene por ejemplo esta. Mira. 2 dólares. 30 centavos. 28, 28, 40, 21. Estas son muy baratitas. 39, 21, 40. Pero tienes al menos esta de 2 dólares. 17 minutos para ganarte 2 dólares. Y nos vamos a la offer wall. Las offers wall. Estas son empresas que se meten a Pico Workers para conseguir usuarios. Mira. Por ejemplo. Adgate Media. Te dice que cuál de estos dispositivos tú tienes. Tú puedes cerrarlo. Y aquí mira lo que ganas. 4 dólares. Por esta. 43 centavos. 60 centavos. 60 centavos. Esto también CPA. 60 centavos. 41 centavos. 60 centavos. 36 centavos. 60 centavos. 66 centavos de dólar. En fin. Estas encuestas son facilitas. Pero hay otras que son más interesantes. Me voy nuevamente a Offers. Y en Offers. Vamos a ver ahí el estudio. En ahí el estudio. Fíjate lo que puedes hacer. Lo que puedes ganar. Como todos son iFrames. Se ve así de feo. Amazon Fotos. Para instalar. Abrir. Y subir una foto. Solo para nuevos usuarios. 40 céntimos. Esta. Por instalar. Y jugar. State Observe. El zombie. Para nuevos usuarios. Tú ganas 32 dólares. 32 dolaritos. Está genial. Un dólar. 8 dólares. 7 dólares. 3 dólares. 10 dólares. 16 dólares. Como ves aquí. Está mucho. Mucho. Más atractivo. Pero. Cuesta más. Por ejemplo. Esta de Shadow Legends. Tienes que instalar el juego. Y abrir. Dos. Sacred Shards. No sé qué son estas cosas. Los Sacred Shards. Supongo que son cosas del juego. Dentro de los siguientes 30 días. Al juego. O sea. Tienes que jugar mucho. O no. La verdad. No sé cuál es este juego. Y te ganas 14 dólares. Cuando hagas este nivel. Te dan 14 dólares. Este otro. Tienes que jugar. Rise of Kidmon. Y te ganas 20 dólares. Hasta. Hay que poner. Hay que mirar bien. Hasta 20 dólares. Aquí. No dice hasta. Es decir. Aquí sí son los 1.96. Sin más. Abrir la aplicación. Jugar. Y restaurar el Kidmon 9. 40 céntimos. 1.32. 5.25. 20 dólares. Hasta 20 dólares. 2 dólares. Aquí sí que te merece la pena. Meter un poco más de tiempo. Porque el dinero. Es mucho mejor. Aquí por ejemplo dice. Bingo Blitz. Tienes que jugar. Y terminar. El nivel 50. Dentro de los 14 días siguientes. A descargarlo. Y te ganas 4 dólares. Como ves. Sí que hay opciones. De ganar buen dinero. Es bien. En el Casinos. 9 dólares. 2 dólares. 2 dólares. Y aquí hay más ofertas. Está muy bien. Pero tienes que ir. A esta parte. De ofertas. Si te quedas en los microjobs. Igual es muy poquito. Son muy poquitos. Puedes poner una categoría. Por ejemplo. De signups. Bueno. Por ejemplo. De Telegram. Vamos a ver que hay de Telegram. Si hay algo. No hay nada para Telegram. Vamos a buscar. Discord. Aplicamos. Hay una. Unirte al servidor de Discord. Con esta persona. Y te dan 28 centavos. Bueno. Esto está bien. 28 centavos. La gente está contenta. Y hay 50 posiciones. Y 24 ya están llenas. Tú puedes aplicar si quieres. Este otro. Por ejemplo. Video marketing. Vamos a ver que hay. Comentar en YouTube. 004. Este es muy poquitito. Suscribirte. Y poner. La campanita. Activa. Estos son muy baratitos. Como ves. Es muy baratitos. Es verdad. Que no tienes que hacer apenas nada. Más que dar un botón. A ver en Instagram. Apply. 20. 50. Pero 0202. Nada. Esto no es nada. Tienes que hacer un montón. Para ganarte unos centavos. Y ahora vamos a ver. Cómo nos vamos de alta. Nos vamos a la. A la home de people workers. Que es esta. Y simplemente le damos a sign up. Click en sign up. Ponemos. Nuestros. Datos. Nuestro nombre real. Nuestro email. Un password. Cofiro. El password tiene que ser. Mínimo 10 caracteres. Usar mayúsculas y minúsculas. Números. Y dos carácteres. Y al menos un carácter especial. El nickname. Lo que tú quieras poner aquí. Por ejemplo. Yo pondría a Betty Romerito. Como siempre. El país donde vives. Y seleccionar tu perfil. O trabajador. O empleador. Nosotros somos trabajadores. Aceptar las políticas. Y darte de alta. Cuando te des de alta. Te va a llegar un correo. Para verificarlo. Este tipo de correo. ¿Ves? Yo me di de alta con este correo. Y dice. Bienvenido a Pico Workers. Y ya está. Bienvenido. Tu cuenta ha sido creada con éxito. Para activar la cuenta. Das a click aquí. Le das click. Y te activan la cuenta. Y eso es todo. Y una vez que activas la cuenta. Pues entonces ya entras a donde yo te he mostrado antes aquí. Y ya empiezas a elegir el trabajo que quieras. Y lo haces. Y empiezas a ganar dinero. Y eso es todo. Insisto. Toma nota de que no debes dejar pasar mucho tiempo sin entrar. Porque perderás el acceso. Y te pedirán un dinero para entrar. Puedes elegir las ofertas sobre todo de IET Studio. Estas son las más caras. Luego están todas las demás. Pero bueno. Yo prefiero las de IET porque pagan bastante bien. Como ya has visto. Miren. Este también paga bastante bien. 15 dólares. 2 dólares. 70 céntimos. 60. 70. 80. 1.39. 20 céntimos. Pero eso es muy fácil para poner TikTok. Bingo Bliss. 5 dólares. 8 dólares. Y en fin. Puedes encontrar un poco mejor. Mejores opciones que solo los microjobs. Y hacerte con un dinerito cada mes. Por ejemplo. En tu tiempo libre. Haces una encuestita de estas. O haces una oferta de estas. Y ya te llevas un dinerito cada mes. Bueno, marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video de Pico Workers. Cómo ganar dinero con tareas sencillas. Recuerda que los marketers. Contratamos mucho estos servicios. Los contratamos porque necesitamos que la gente haga determinadas tareas. Por lo tanto. Siempre vas a tener trabajos que realizar. Y por lo tanto. Dinero que ganar. Además de que tienes los offer walls. Que también son ofertas SPA. Que también tienes que rellenar. Para generar tú unos ingresos. Y también la gente que está poniendo en los tablones esas ofertas. Marketer. Me despido de ti. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Te envío un abrazo muy fuerte. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.